Aquellas empresas que se encargan diariamente o de forma rutinaria de despachar productos químicos o mercancías peligrosas deben analizar los riesgos, deben analizar si lo que están despachando son mercancías incompatibles o compatibles. Como en la práctica se hace imposible despachar muchos carros, así las mercancías sean no compatibles o cuando despacho productos que son altamente tóxicos y que no debería haber derrames, si eso se presenta entonces uno debe implementar medidas adicionales de seguridad durante el despacho de productos químicos. ¿Qué medidas de seguridad? Pues primero uno debería elaborar una matriz de compatibilidad y esa matriz le va a indicar a uno si lo que está despachando es compatible o no. En todo caso, pues dentro de los vehículos es muy difícil separarlos, pero por lo menos yo tener claridad de que son productos incompatibles y que debo extremar las medidas. Por otro lado, yo debo comprar insumos o elementos o amarras que me permitan restringir el movimiento de los productos químicos y esto va a reducir, no es que va a ser imposible que suceda un derrame, pero ese tipo de sistemas de sujeción me permite reducir mucho la probabilidad de dicho derrame. Entonces, los sistemas de sujeción dependerán pues del tipo de recipiente. Por ejemplo, cuando son tinas de 55 galones, pues ellas deben venir estivadas y deben venir aseguradas entre ellos. También venden hoy en día esta bolsa que uno infla. El objetivo de esta bolsita es evitar que durante el desfrazamiento del vehículo se corran y se golpeen los materiales peligrosos. Por lo tanto, la empresa tiene que evaluar el nivel de riesgo real. Muchas veces cuando son tan peligrosos o cuando, por ejemplo, se van por avión, pues toca implementar unas medidas adicionales. En todo caso, el etiquetado es importante también, ¿no? Son tinas como esta de llevar el sistema globalmente armonizado que está aquí y de llevar la información de Naciones Unidas para el transporte. En este caso, este proveedor, pues le puso estivas como tiene que ser, le puso la señalización correcta. Estos símbolos indican que esta es la posición obligatoria de estas tinas. No se pueden acostar porque está indicando que siempre tienen que estar en posición vertical. Y lo otro es interesante, estas amarras que han puesto, estos hinchos o amarras que evitan que las tinas se muevan durante el transporte. Hoy en día también venden ese tipo de dispositivos que lo que hacen es evitar en una gran medida o limitar los movimientos de las tinas metálicas o tinas plásticas. Sirve tanto para tinas plásticas como metálicas. Aquí estos IBC les han puesto un sistema en el intermedio para evitar que ellos se golpeen, pero aparte le han puesto este tipo de amarras. Y aquí vemos que son productos corrosivos. De modo tal que ese tipo de elementos adicionales, eso tiene que ser certificado, ¿no? Esto no puede ser cualquier tipo de amarra. Tiene que ser certificado si a quien yo le compre ese tipo de sistemas de sujeción debe certificarme que sirven para productos químicos. En todo caso, si le cae un producto corrosivo, pues obviamente va a limitar la vida útil de estos elementos. Siempre tendré que implementar estas medidas. Eso dependerá del nivel de riesgo, dependerá del tipo de sustancia, la cantidad y la duración del recorrido del carro tanque o del vehículo.